¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como muchos de ustedes ya saben, hace un par de semanas fui taggeado, me pusieron el tag o me nominaron, como quieran decirle. Y el culpable de todo esto fue mi compadre español Andrés del canal Andrés Perfume Man. Y el tema por el cual me nominó es 5 fragancias de por vida o 5 fragancias para toda la vida. Esas 5 fragancias son unas que, si hubiera una invasión zombie y tuvieras que irte de tu casa y no regresar jamás, o si hubiera una bomba nuclear y tuvieras que irte a vivir abajo de la tierra en un búnker, esas 5 fragancias son las que te llevarías contigo. Pero aquí hay una condición, tienen que ser fragancias que no estén descontinuadas, que sigan disponibles en el mercado, que no sean ediciones limitadas y que sean de diseñador, nada de fragancias de nicho. Fácil, ¿no? Andrés, vaya que me has metido en un lío, tío. Así que el día de hoy prepárense para conocer 5 fragancias de mi colección, que sin estar en un orden específico, son las que me acompañarían por el resto de mi vida. Ah, y quédense hasta el final para que vean a qué reviewer le paso la estafeta de esta sencilla tarea. Momento de la venganza. Entonces, vámonos con la primera. Era el número 5 y del año 1978. Y siendo yo un chico de los 80's, sin dudarlo, una de las que me llevaría sería esta de Asaro, que es la original Asaro Pour Rhum. Una fragancia aromática fouillère, que tiene más de 20 notas en su composición, pero en las que sobresalen el musgo de roble, cuero, lavanda, vetiver y anís. Esta fragancia te da un increíble aroma a barbería o barbershop, y no huele absolutamente nada pasada de moda, ya que muchas peluquerías o barberías siguen utilizando este tipo de aromas. Refrescante, vigorizante, súper masculina, súper versátil, con un toque de dulzura lo suficiente para que no huela totalmente seca esta fragancia. Una que en su publicidad decía, para los hombres que aman a las mujeres, que aman a los hombres. Trabalenguas, ¿no? Esto lo dice todo, así que suficiente, me la llevo. Era el número 4, una que ni pensándola dos veces la dejaría de llevar conmigo, es esta de La Lique Encre Noir. Aquí el vetiver en esta fragancia está en su máxima expresión y es una fragancia legendaria. Tiene un aroma de madera oscura, es seca, misteriosa, compleja y sofisticada. Aquí en esta fragancia, el oscuro vetiver está apoyado por un ciprés verde con algo de maderas. Esta fragancia es relajante y llevarla puesta te puede traer recuerdos de lo que tú puedes olfatear cuando caminas a través de un bosque por la tarde después de un día de lluvia fría. Esta es la fragancia de un verdadero hombre. No es unisex y no se detecta dulzura para nada, ni fruta, ni aromas acaramelados, tal usuales en las fragancias masculinas de hoy en día. Esta fragancia es una verdadera obra maestra, pero necesitas saber apreciarla, así que dale una oportunidad y vas a aprender a amarla. Pero en mi caso, yo ya la amo, así que no la dejaría atrás y es una fragancia que yo me llevaría conmigo hasta el final de los tiempos. Y teniendo más de 500 fragancias en mi colección, esta que les voy a presentar enseguida, es una de las que más uso le he dado. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Me gusta o no me gusta? Claro que me encanta. Y esta es otra que no pudiera irme de este mundo sin llevármela y esta es de Job y es Job la original. Vainilla, canela, tonka y notas florales hacen que esta fragancia se describa con una sola palabra, sexy. Job Home del año 1989 ha sido ya reformulada y siempre ha sido algo controversial, ya que muchas personas dicen que es dulce, es súper empalagosa, que te quema hasta el cuello. Tal vez haya algo de cierto en eso, pero esta es una que definitivamente a mí me encanta. Esta fragancia es una que casi siempre comparan con la de Mont Blanc Individual y con Original Centau de Creed. Y aunque mucha gente dice que la primera versión antes de ser reformulada era bastante potente, yo no sé qué tienen estas fragancias, pero las versiones más nuevas también son extremadamente potentes. Job Home es un aroma que va en contra de todas las normas de las fragancias de hoy en día y que por ningún motivo podía faltar en este listado. En el número 2 traigo una que he hablado en repetidas ocasiones y en diferentes videos acerca de ella. Y le tengo un amor indescriptible tanto que hasta la he besado delante de la cámara. Y es esta de PRL y de la línea Oud Black Vanilla Absolute. Wow, con esta fue un amor instantáneo y conste que la compré a ciegas. Como pueden ver tiene una botella bastante elegante y es una poderosa fragancia que proyecta principalmente vainilla, ron y tabaco. Tiene una maravillosa proyección con tan solo un par de esprayazos. Un aroma perfectamente mezclado, la vainilla no es tan dulce, la nota de Oud no es demasiado pesada y el tabaco está aligerado por esa nota de ámbar que tiene en el fondo. Para mí, esta tiene una muy buena longevidad de entre 8, 9, casi casi llegando a las 10 horas. Esta fragancia es una joya que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen o tienen en su colección, pero yo que la tengo es una que jamás, pero jamás dejaría que se fuera de mi lado. Y ya por último y en el número 1 de las 5 fragancias para toda la vida es esta de Jack's Fat y se llama Jack's Fat Perlone. Esta es una fragancia del año 1998 y la nariz detrás de esta fragancia es un perfumista de nombre tal vez no muy conocido y que se llama Oliver Guillotine o Guillotine y tal vez si no les es tan familiar, probablemente si les digo Polo Red, Polo Red Intense o Polo Red Extreme, con eso van a tener para reconocer quién es este perfumista. ¡Ah! ¡Ah! Pero esta fragancia es riquísima. Si ustedes no tienen una idea de lo que es combinar frambuesa, ámbar, tonka, incienso de olíbano, rosa y especias, aún no tienen la menor idea de lo que se están perdiendo. Con un gran estallido de frambuesa y rosa en su apertura y ya después el toque picante de las especias equilibran y balancean bastante bien el toque dulce y floral. Muy al principio esta fragancia entra en un territorio unisex, pero muy al principio. Esta posiblemente es una de las mejores compras a ciegas que he hecho a lo largo de mi vida perfumista. La botella no es nada lujosa ni elegante, pero es distintiva. Y de cualquier manera no habría por qué hacerla nada elegante ya que aquí lo importante y lo exquisito es el jugo que está en su interior. Tiene una vívera de una fragancia de los años 70s, 80s, pero definitivamente es una fragancia que huele a noventera. Hay algunas personas que les parece una fragancia un poco extraña, pero basta solamente un par de usos para que se convierta en una de tus fragancias favoritas para otoño e invierno. Esta fragancia es una por la cual definitivamente estuvieras pagando más de los 30 dólares que cuesta actualmente. La proyección y longevidad en esta fragancia para mí son fantásticas y la calidad de la misma ni se diga es asombrosa. Si tú quieres ser cómplice de un robo, échale un vistazo a esta fragancia de Jack's Fat, ya que por el precio que pagan, realmente lo es. Caballeros, y con esta fragancia cierro mi listado de 5 fragancias para toda la vida y que amablemente mi amigo Andrés me puso el tag. Entonces ahora viene el momento en el cual yo tomo venganza y voy a nominar entonces al canal de Rosendo's Perfumex para que ahora él, Rosendo, que asumo que así se llama, nos dé sus 5 fragancias con las cuales él considera que pudiera vivir toda la vida. Caballeros, gracias por estar en sintonía y ya lo saben que oler bien no es una opción, es una necesidad, así que háganlo siempre. Y nos vemos por ahí en algún otro video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.